miren la jugadita miren la jugadita de última hora que les quieren colar los amiguitos del norte a la federación miren esto es para palco porque así ellos se lo colaron a los europeos y los europeos dejaron pues que le colaran toda todo eso lo que sabemos bueno ahora que se lo quieren hacer a los rusos miren hace pocas horas la ministra de economía pues o la jefa del departamento del tesoro ya me chelen de allá pues del país de las hamburguesas dijo que ellos están dispuestos a sacar los 400 millones de barriles de crudo que tienen enterrado en unas cavernas que están dispuestos a sacarlos a la venta fíjate las lo por dónde van los tiros porque porque el próximo 5 de diciembre entra en vigencia la fecha en la cual europa no puede comprar petróleo ruso el petróleo ruso por barco tampoco el grupo de los 7 y bueno vamos a decirlo todo occidente entonces como los rusos no pueden comprar eso y si lo compran tiene que ser bajo un precio tope que ellos van a poner próximamente pero que se se especula que va a estar entre 60 a 65 dólares ahorita el precio del barril ronda los 100 dólares entonces ya los rusos le dijeron si tú me presionas y me pones a colocarle precio yo voy a sacar del mercado no voy a vender petróleo a ninguno de los países que estén de acuerdo con este tope de precio a lo cual ya me quieren le ha respondido que si rusia no coloca su petróleo ellos lo van a hacer con los 400 millones de barriles que tienen de reserva la pregunta es a qué precio amigos del norte al precio tope de 60 dólares o al precio del mercado de 100 dólares a qué precio vas a sacar tú tus 400 millones por otro lado el país de las hamburguesas ellos producen unos 15 millones pero se gastan diariamente entre 18 a 20 millones de barriles día ellos tienen que buscar en el mercado esos 34 millones que de déficit por un lado por el otro lado actualmente rusia está promediando entre 9 a 10 millones de barriles día que saca al mercado supongamos que los rusos dejen de sacar petróleo son 10 millones de barriles quién los va a compensar porque la oper también está con rusia y la opet dijo que iba a sacar 2 millones pero viendo la jugadita de los amigos del norte la opet pudiera incrementar esos tres o cuatro millones fíjate por dónde van los tiros ahora si rusia saca 10 y la opet saca 4 o 5 millones diarios son 15 quién va a poner eso ok lo va a poner los amiguitos del norte con la reserva vamos a suponer que ellos pongan 15 millones diarios de barriles de petróleo ahora la pregunta es a qué precio amigos al precio que se dispare porque una vez que rusia quita esos barriles y la opet quita esos barriles el petróleo te va a llegar a 150 por lo menos a los gringos lo van a vender a 150 y después tú sabes que van a ser los amiguitos gringos para recuperar el inventario de sus reservas le van a poner el tope a 60 y lo van a recomprar a 60 un negocio redondo caramba el abuelo dicen que la abuelo que está mal de la cabeza bueno imagínate lo que quieren hacer los gringos le quieren colar eso le quieren colar esto a los rusos a la opet y a todo el mundo ellos sacar sus reservas sus 400 que sí bueno divide 400 entre 10 pues son 40 días más o menos que te va a durar esa reserva luego tú haces y recompran la reserva recompran tus 400 tus 500 millones de reservas a un precio tope que maravilla ver a 60 dólares esa es la jugada que están haciendo los amiguitos del norte ya de jelen bailen y compañía ahora yo te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa que piensas tú de esto está bien esta jugada que van a ser los rusos hasta ahora los rusos están callados ya dijeron hace tiempo que ellos no iban a vender petróleo pero ante estas declaraciones de hace pocas horas ante en wall street journal de dan de ya me chelen vamos a ver cuál va a ser la posición de la federación porque esto se pone interesante el juego se pone interesante y vamos a ver qué es lo que van a hacer los europeos vamos a ver también porque ya va a llegar el invierno vamos a ver aquí dejamos el vídeo hasta aquí espero comentarios muchas gracias será hasta la próxima